La Fiscalía General de la República ordenó la captura de nueve miembros de la Policía Nacional Civil, tres miembros de la Fuerza Armada y un considerado número de civiles en dos operativos realizados la madrugada de este jueves 23 de enero. Efectivamente, esta madrugada la unidad de antipandillas de la Fiscalía General de la República, en conjunto con la Policía Nacional Civil, ha realizado dos operativos de manera simultánea. Se han girado un total de 43 órdenes de detención administrativa, teniendo la peculiaridad de este operativo que se ven vinculados dentro de las personas a detener a quienes se les han girado órdenes administrativas a personas pertenecientes a la Policía Nacional Civil. Específicamente, estamos hablando de agentes y de un inspector jefe. En este caso tiene la peculiaridad que son personas que por ley y por la Constitución tienen el deber de proteger a la ciudadanía y se han organizado con otras personas de la sociedad civil para romper ese principio y empezar a cometer hechos delictivos. Según detalló la fuente fiscal, las capturas se dan luego de una larga investigación donde se determinó la participación de los agentes y los militares en hechos delictivos. Específicamente con esta operación se están resolviendo 31 casos, de los cuales se está haciendo justicia a 44 víctimas. Se están resolviendo en detalle de casos, seis casos de homicidios. En estos hay un hecho relevante que ocurre el día 18 de octubre del año recién pasado, 2019, en el cual se ataca un autobús en esta zona de Zacatecueluca y del Departamento de la Paz. De igual forma se están resolviendo dos homicidios tentados, como ya lo mencioné, 20 proposiciones y conspiraciones para el delito de homicidio, un hurto agravado, un caso de cohecho y agrupaciones inícitas. Durante este operativo participaron agentes de la División Élite contra el Crimen Organizado, investigadores y miembros del Grupo Jaguares de la Unidad Táctica Especializada de la Policía Nacional Civil. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas. Gracias. Gracias.